y cuentos de edgar poe y la voluntad que allí se encuentra no muere quién conoce los misterios de la voluntad con su vigor porque dios no es más que una gran voluntad que penetra todas las cosas por la naturaleza de su intensidad el hombre no cede a los ángeles ni a la muerte salvo únicamente por la debilidad de su volición gioseppe glanville no puedo recordar como cuándo ó siquiera dónde precisamente hice el conocimiento de lady ligeia largos años han corrido desde entonces y mi memoria está débil por los sufrimientos quizá no puedo ahora traer esos puntos a la mente porque a la verdad el carácter de mi amada su rara instrucción su singular aunque plácida belleza y la penetrante y arrebatadora elocuencia de su leve y musical lenguaje fueron ganando terreno en mi corazón por senderos tan firmes y secretamente progresivos que no los he notado jamás sin embargo creo que la encontré por primera vez y lo más frecuentemente en alguna grande vieja y arruinada ciudad cerca del rin de su familia la he oído hablar a ella misma indudablemente que es de origen remotísimo no se puede negar ligeia ligeia sepultado entre estudios adaptados más que a ninguna otra cosa a las muertas impresiones del mundo exterior es por esa suave palabra sola por ligeia que evoco ante mis ojos la imagen de la que ya no existe y ahora mientras escribo un recuerdo se derrama sobre mi alma el recuerdo de que nunca conocí el nombre paterno de la que fue mi amiga y mi amada y que llegó a ser la compañera de mis estudios y finalmente la esposa de mi corazón fue un capricho de mi lijeia o fue una prueba de mi fuerza de afección eso de no hacer preguntas sobre tal punto o fue más bien un capricho de mí mismo una ofrenda extrañamente romántica en la urna del más apasionado cariño sólo indistintamente puedo recordar el hecho en sí por qué habrá pues sorpresa cuando digo que he olvidado completamente las circunstancias que lo originaron ó acompañaron y a la verdad si alguna vez ese espíritu llamado romance si alguna vez la pálida estafo de alas de niebla que veneraba el idólatra egipto presidió como dicen a los matrimonios de mal augurio seguramente que presidió el mío existe un tema querido sin embargo sobre el que mi memoria no falta es la persona de ligeia era alta de estatura algo delgada y en sus últimos días hasta enflaquecida trataría en vano de retratar la majestad la suave tranquilidad de su aspecto o la incomprensible levedad y elasticidad de su paso iba y venía como una sombra nunca supe cuándo entraba a mi gabinete de estudio a pesar de hallarse la puerta cerrada sino por la adorada música de su voz tenue y suave al poner sus manos marmóreas sobre mi hombro en belleza de rostro ninguna virgen la igualaba era el esplendor de un sueño de opio una aérea y vaporosa visión más caprichosamente divina que las fantasías que se cernían sobre las soñadoras almas de las hijas de delos sin embargo sus facciones no eran de ese molde regular que hemos sido falsamente enseñados á adorar en las obras clásicas del gentilismo no hay belleza exquisita dice lord berulam sin alguna singularidad en la proporción no obstante aunque veía que las facciones de ligeia no eran de una regularidad clásica aunque percibía que su hermosura era verdaderamente exquisita y que la penetraba mucho de la singularidad de que he hecho mención he tratado en vano de descubrir la irregularidad y de darme cuenta de mi propia percepción de lo singular examinaba el contorno de la elevada y pálida frente era perfecto cuán fría es esa palabra para aplicarla a una tan divina majestad el cutis rivalizando con el más puro marfil la dominadora extensión y reposo la gentil prominencia de las regiones superiores de las sienes y después sus trenzas negras como el ala del cuervo brillantes lujuriosas y naturalmente rizadas ponían de relieve la completa fuerza de la frase homérica cabellera de jacinto miraba el delicado contorno de la nariz y no me acordaba de haber visto una perfección semejante sino los graciosos medallones hebraicos tenía la misma suavidad de superficie la misma apenas perceptible tendencia a lo aguileño las mismas fositas armoniosamente curvadas signos de un espíritu libre miraba su dulce boca allí residía realmente el triunfo de todas las cosas del cielo el espléndido vuelo del pequeño labio superior el suave y voluptuoso sueño del inferior los hoyuelos que jugueteaban y el color que hablaba los dientes reflejando con un brillo casi sorprendente los rayos de la santa luz que caía sobre ellos al descubrirse para que la boca derramara la serena y plácida la más triunfalmente radiosa de todas las sonrisas examinaba la forma de su barba y encontraba en ella la dulzura la suavidad y la majestad la plenitud y la espiritualidad de los griegos el contorno que apolo no reveló sino en un sueño a cleomenes el hijo del ateniense y después un día mis ardientes miradas en los ojos de ligeia para aquellos ojos no encontraba modelos en lo remotamente antiguo podía haber sido ahí en los ojos de mi amada que residía el secreto que alude el lord berulam eran debo creer más grandes que los ojos generales a nuestra propia raza eran hasta más grandes que los más grandes ojos de las gacelas del valle del norjaba sin embargo era únicamente a intervalos en momentos de intensa excitación que esta peculiaridad se volvía bien notable en ligeia y en tales momentos era su belleza quizá lo parecía sólo a mi exaltada imaginación la belleza de los seres que están arriba o aparte de la tierra la belleza de la fabulosa aurí del turco el color de las pupilas era el negro más brillante y sobre ellas velándolas colgaban largas pestañas color azabache las cejas débilmente irregulares en contornos tenían el mismo tinte la singularidad sin embargo que yo encontraba en los ojos era de una naturaleza distinta de la formación o del color o del brillo de las facciones y debe ser referida a la expresión ah palabras sin significado detrás de cuya vasta latitud de simple sonido refugiamos nuestra ignorancia respecto a lo espiritual la expresión de los ojos de ligeia cuán largas horas he meditado sobre ella cuánto he luchado a veces durante toda una noche de verano por sondear la que era ese algo más profundo que el pozo de demócrito que era lo que había allá en el fondo de las pupilas de mi amada que era tenía una verdadera pasión por descubrirlo aquellos ojos aquellos grandes aquellos resplandecientes aquellos divinos astros llegaron a ser para mí las estrellas gemelas de leda y yo para ellas el más dedicado de los astrólogos no hay un punto entre las más numerosas anomalías incomprensibles de la ciencia del alma más conmovedoramente excitante que el hecho nunca creo notado en las escuelas de que nuestras tentativas para evocar algo hace mucho tiempo olvidado a menudo nos encontramos sobre el verdadero límite del recuerdo sin poder al fin recordar del todo cuán frecuentemente en mis intensos exámenes de los ojos de ligeia me he sentido próximo al completo conocimiento de su expresión he sentido que ya lo alcanzaba y sin embargo no lo he llegado a poseer y lo he visto por fin apartarse enteramente de mí extraño oh el más extraño de los misterios encontraba en los más comunes objetos del universo un círculo de analogías para aquella expresión quiero decir que subsecuentemente al periodo en que la belleza de ligeia pasó a mi espíritu permaneciendo en él como en una urna derivaba yo de muchas existencias del mundo material un sentimiento idéntico al que me producía la contemplación de sus grandes y luminosos ojos sin embargo no podía absolutamente definir ese sentimiento o analizarlo ni siquiera considerarlo con alguna firmeza la reconocía dejadme repetirlo algunas veces en el examen de una niña que crecía rápidamente en la contemplación de un gusano una mariposa una crisálida una corriente de agua impetuosa la he sentido en el océano en la caída de un meteoro la he sentido en las miradas de la gente extraordinariamente anciana y hay una o dos estrellas en el cielo una sobre todo una estrella de sexta magnitud mudable y cambiante que se puede encontrar cerca de la gran estrella de la constelación de la lira que al mirarlas con un telescopio me han producido ese mismo sentimiento me he llenado de él con ciertos sonidos de templados instrumentos y no poco frecuentemente con pasajes de algunos libros entre otros ejemplos innumerables recuerdo bien algo de un volumen de joseph glanville que quizá es simplemente por su originalidad quien puede decirlo nunca dejó de inspirarme el mismo sentimiento y la voluntad que allí se encuentra no muere quién conoce los misterios de la voluntad con su vigor porque dios no es más que una gran voluntad que penetra todas las cosas por la naturaleza de su intensidad el hombre no cede a los ángeles y a la muerte salvo únicamente por la debilidad de su volición muchos años y subsecuentes reflexiones me han permitido trazar a la verdad cierta remota conexión entre el pasaje del moralista inglés y una parte del carácter de ligeia una intensidad de pensamiento acción ó palabra era posiblemente en ella un resultado ó al menos un indicio de esa gigantesca voluntad que durante nuestra larga relación dejó de dar otro y más inmediato testimonio de su existencia de todas las mujeres que he conocido jamás ella la exteriormente tranquila la siempre plácida ligeia era también la que más violentamente se veía presa de los tumultuosos buitres de la pasión y de aquella pasión no podía yo formar estima excepto por la milagrosa dilatación de sus ojos que de pronto me deleitaban y me espantaban por la casi mágica melodía modulación claridad y placidez de su tenue voz y por la feroz energía a la que hacía doblemente efectiva el contraste con su manera de pronunciar las extrañas palabras que habitualmente articulaba he hablado de la instrucción de ligeia era inmensa tal como no la he conocido en mujer alguna era profundamente versada en las lenguas clásicas y mis propios conocimientos en los dialectos europeos modernos nunca se encontraron por arriba de su saber en realidad hay algún tema de los más admirados porque son simplemente los más oscuros de la jactada erudición de la academia en la que encontrara jamás a ligeia en falta cuán singular cuán conmovedoramente este solo punto en la naturaleza de mi esposa ha forzado mi atención en los últimos tiempos sobre todo digo que sus conocimientos eran tales que nunca los he conocido en mujer alguna pero dónde está el hombre que ha atravesado con éxito todas las anchas áreas de la ciencia moral física y matemática no vi entonces lo que ahora percibo claramente que el saber de ligeia era gigantesco sorprendente sin embargo conocía bien su infinita supremacía para resignarme con una confianza de niño a su guía a través del caótico mundo de la investigación metafísica en la cual estaba constantemente ocupado en los primeros años de nuestro matrimonio con qué triunfo con qué vívida delicia con cuánto de todo lo que es etéreo en esperanza sentía cuando desplegaba delante de mí en estudios poco buscados pero menos conocidos esa deliciosa vista que se ensanchaba por los lentos grados y bajo cuyo largo espléndido y virgen sendero podía al último llegar progresivamente á la meta de una sabiduría demasiado divina y preciosa para no estarme prohibida cuán punzante pues debe haber sido la pena con que después de algunos años contemplé mis bien fundadas esperanzas echar alas y volar de repente sin ligeia yo no era más que un niño tanteando en la oscuridad su presencia sólo sus lecturas hacían vívidamente luminosos los grandes misterios del trascendentalismo en que me hallaba sumergido faltando el radiante esplendor de sus ojos las letras ligeras y doradas se hacían más oscuras que el metal saturniano ay aquellos ojos brillaban menos y menos frecuentemente sobre las páginas de mis libros ligeia se enfermaba los extraños ojos ardían con un muy glorioso fulgor y los pálidos dedos se ponían del transparente color de la cera de los cadáveres y las azules venas de la elevada frente se hinchaban y deprimían con la marca de la más suave emoción vi que debía morir y luché desesperadamente en espíritu con el horrible azrael y las luchas de mi enamorada esposa eran con gran sorpresa de mi parte más enérgicas aún que las mías propias había habido mucho en su severa naturaleza para imprimirme la creencia de que para ella la muerte debía llegarle sin el acompañamiento de sus terrores pero no fué así las palabras son impotentes para participar una justa idea de la ferocidad de resistencia con que luchaba con la sombra yo gemía angustiosamente ante el horroroso espectáculo yo habría calmado habría razonado pero en la intensidad de su salvaje deseo por la vida por la vida por nada más que por la vida consuelo y razón hubiera sido la mayor de las locuras no obstante ni aun en el último momento ni aun entre las más convulsivas contorsiones de su espíritu impetuoso desaparció la externa placidez de su aspecto su voz se hacía más suave más tenue y yo evitaba el meditar sobre el significado extraño de sus palabras tan tranquilamente pronunciadas mi cerebro se turbaba mientras oía arrobado una melodía más que mortal suposiciones y aspiraciones que la humanidad no había conocido hasta entonces que me amaba no podía haber dudado y habría debido presumir fácilmente que en un corazón como el suyo el amor no podía haber reinado como una ordinaria pasión pero al aproximarse su muerte fue cuando comprendí por completo hasta dónde llegaba la fuerza de su cariño durante largas horas con mis manos entre las suyas derramaba delante de mí la rebosante riqueza de un pecho cuya más que apasionada abnegación era una idolatría como había yo merecido ser bendecido con aquellas confesiones como había yo merecido ser maldecido con la partida de mi amada en el momento en que las hacía pero sobre este tema no puedo detenerme dejadme decir únicamente que el más que femenil abandono de ligeia a un amor ay del todo inmerecido dado completamente sin motivos reconocí al último el principio de su ansia de su salvaje deseo por una vida que le escapaba con tanta rapidez es esa ansia salvaje es esa ardiente vehemencia de deseo por la vida por nada más que por la vida el que no puedo retratar el que no encuentro palabras con que expresar hacia la mitad de la noche en que me abandonó por fin llamándome perentoriamente a su lado me suplicó que le repitiera ciertos versos compuestos por ella misma no muchos días antes la obedecí los versos eran éstos mirad es una noche de gala de los últimos años solitarios una multitud de ángeles alados y envueltos en anchos velos se sientan ahogados por las lágrimas en un teatro para ver un drama de esperanzas y demores mientras la orquesta suspira á intervalos la música de las esferas mimos con la forma del dios de las alturas murmuran y cuchichean en voz baja deslizándose de aquí allá simples muñecas que van y vienen según la orden de vastos seres sin forma que cambian el sitio de la escena á su capricho derramando con sus alas de cóndor la invisible desgracia drama extraño que seguramente jamás será olvidado con su fantasma perseguido eternamente por una muchedumbre que no lo alcanza nunca en un círculo que siempre vuelve al mismo lugar y mucho de locura y más de becado y horror son el alma de la intriga pero mirad entre la mímica compañía penetra una forma que se arrastra es algo color de sangre que se retuerce fuera de la soledad escénica oh se retuerce se retuerce con mortales angustias los mimos le sirven de alimento y los serafines sollozan al ver que el gusano bebe la sangre de los hombres se apagan se apagan las luces todas y sobre cada una de las temblorosas formas el telón como un paño funerario cae cae con la violencia de una tempestad y los ángeles todos estremecidos y pálidos levantándose despojados de sus velos afirman que el drama es la tragedia hombre y su héroe el conquistador gusano oh dios gritó ligeia enderezándose y extendiendo sus brazos hacia arriba con un movimiento espasmódico oh dios oh divino padre deben estas cosas suceder implacablemente ese conquistador no será alguna vez conquistado no somos parte y partícula de ti quién quién conoce los misterios de la voluntad con su vigor el hombre no cede á los ángeles y á la muerte por completo salvo únicamente por la debilidad de su volición y entonces como si estuviera agotada por la emoción dejó caer sus blancos brazos y reposó solemnemente sobre su lecho de muerte y cuando lanzó sus últimos suspiros mezclado con ellos escapó un ligero murmullo de sus labios incliné cuanto pude mi oído y distinguí de nuevo las finales palabras del pasaje de glanville el hombre no cede á los ángeles y á la muerte por completo salvo únicamente por la debilidad de su volición después murió y yo hundido en el polvo por la pena no pude soportar por más tiempo la solitaria desolación de mi permanencia en la sombría y arruinada ciudad cerca del rhin no carecía de lo que el mundo llama fortuna ligeia me había llevado mucho más muchísimo más de lo que ordinariamente toca en suerte á los mortales después de algunos meses de cansado e incierto pagar por todas partes compré e hice reparar algo en una abadía que no nombraré en una de las más salvajes y menos frecuentadas porciones de la hermosa inglaterra la lúgubre y horrorosa grandeza del edificio el bravío aspecto del dominio los recuerdos melancólicos y venerables que se unían á esas dos circunstancias se avenían bien con los sentimientos de completo abandono que me habían llevado á aquella apartada y antisocial región del país sin embargo aunque la parte externa de la abadía con su hiedra de ruina que colgaba sobre ella permitía poca reparación me apliqué con una perversidad de niño y acaso con una ansiosa esperanza de aliviar mis penas a desplecar dentro una magnificencia más que regia para aquellas extravagancias hasta en la niñez había tenido gran inclinación y entonces me volvió con más fuerza como un delirio de mi infelicidad ay yo sentía cuánto hasta de incipiente locura podía haber sido descubierto en los ostentosos y fantásticos cortinajes en las solemnes esculturas de egipto en las extraños cornisas y adornos en los dibujos de las alfombras de oro tejido y que parecían hechos de betlam había llegado a ser un obligado esclavo del opio y mis acciones y órdenes habían tomado un colorido de mis ensueños pero no debo detenerme a detallar estos absurdos dejadme hablar únicamente de ese solo cuarto siempre maldecido donde en un momento de alienación mental recibí del altar como mi esposa como la sucesora de la inolvidable erige ella a lady rovena trenanion de tremaine la de hermosos cabellos y azulados ojos no hay un solo detalle individual de la arquitectura y decoración de aquella cámara nupcial que no esté ahora presente delante de mí donde estaban las almas de la orgullosa familia de la novia cuando por pura sed de oro permitieron pasar el umbral de una habitación así adornada a una virgen y a una hermana tan querida he dicho que recuerdo minuciosamente la particularidad de la cámara sin embargo me he olvidado por completo de ciertos tópicos de profunda importancia y aquí no hay sistema no hay unión en el fantástico adorno capaz de imprimirse sobre la memoria la habitación que se hallaba en una alta torrecilla de la almenada abadía era pentagonal en forma y de gran capacidad ocupando toda la faz sur del pentágono había una sola ventana un inmenso paño de cristal de venecia de un solo trozo y teñido de color plomizo de manera que los rayos del sol ó de la luna pasando á través de él caían con un sombrío brillo sobre los objetos del interior por arriba de la porción superior de aquella enorme ventana se extendía la reja formada por los brazos de una antiquísima viña que trepaba las macizas paredes de la torrecilla el cielo raso de oscuro roble era de una elevación extraordinaria abovedado y esmeradamente enriquecido con relieves de un gusto el más extravagante y grotesco semigótico semidruídico de la más central altura de tan melancólica bóveda pendía por una sola cadena de oro á grandes eslabones un enorme incensario del mismo metal de dibujo sarracénico y con muchas perforaciones de tal manera ideadas que se torcía en y fuera de ellas como si fuera dotada de la vitalidad de una serpiente una continua sucesión de llamas de mil colores algunas pocas otomanas y candelabros de oro de estilo oriental se veían en varias posiciones y venía después el lecho el lecho nucial de un modelo indio bajo y escultado de sólido ébano con un pabellón parecido á un paño mortuario en cada uno de los ángulos de la cámara se hallaba parado un gigantesco sarcófago de granito negro sacado de las tumbas de los reyes de luxor con sus tapas antiguas llenas de inmemorables esculturas pero en el cortinaje del cuarto era donde residía la principal extravagancia las elevadas paredes verdaderamente asombrosas en altura desproporcionadamente altas estaban cubiertas del techo al suelo con una pesada tapicería en apariencia maciza tapicería que descendía en grandes dobleces y que era de un material que se encontraba a la vez como una cubierta en las otomanas y el lecho de ébano como un pabellón en el lecho y como las ostentosas volutas de las cortinas que daban sombra parcialmente á la ventana el material era el más rico paño de oro estaba todo salpicado á intervalos irregulares con figuras arabescas de cerca de un pie de diámetro y trabajadas en el paño en modelos del negro más profundo pero estas figuras compartían el verdadero carácter de lo arabesco únicamente cuando eran miradas de un solo punto de vista por una invención ahora común y en realidad trazable a un muy remoto período de la antigüedad eran de un aspecto cambiante para el que entraba á la cámara tenían la apariencia de simples monstruosidades pero si adelantaba más esa apariencia desaparecía gradualmente y paso á paso a medida que la persona movía su posición en el cuarto se veía rodeado de una infinita sucesión de las lúgubres formas que pertenecen á la superstición de los normandos ó nacen en los culpables sueños de los monjes el fantasmagórico efecto era bastamente agrecido por la introducción artificial de una fuerte y continua corriente de aire por detrás del cortinaje lo que daba una horrorosa e inquieta animación á todas las figuras en una tal cámara en una cámara nuncial como esa pasé con lady de tremain las profanas horas del primer mes de nuestro matrimonio las pasé con bastante pena a la verdad que mi esposa temía los caprichos feroces de mi genio que me evitaba y no me quería me era imposible dejar de percibirlo pero ello me daba más bien placer que otra cosa la aborrecía yo con un odio que pertenece más al demonio que á los hombres mi memoria retrocedía oh con qué intensidad de amargura aligeia la amada la augusta la bella la que habitaba el sepulcro me regocijaba con los recuerdos de su pureza su sabiduría su elevada y etérea naturaleza su apasionado é idólatra amor y entonces mi espíritu ardía con más pasión que el de ella misma en las excitaciones de mis sueños de opio porque habitualmente me hallaba bajo el imperio del veneno la llamaba por su nombre en voz alta durante el silencio de la noche ó en las solitarias profundidades de los valles de día como si con la salvaje energía la solemne pasión el consumidor ardor de mi ansia por la muerta la hubiera podido volver al sendero que había abandonado sobre la tierra ah podía haber desaparecido para siempre hacia el comienzo del segundo mes del matrimonio lady rovena fué atacada por una repentina enfermedad de la que se recobró muy lentamente la fiebre que la consumía le hacía inquieta sus noches y en su perturbado estado de semisueño hablaba de sonidos y de movimientos en y alrededor de la cámara cosas que me pareció no tenían origen sino en el desorden de su imaginación ó quizá en la fantasmagórica influencia del cuarto mismo se encontró al último convaleciente y después sanó sin embargo no había pasado más que un breve período cuando un segundo y más violento ataque la llevó de nuevo al lecho del dolor y de este ataque su constitución ya débil por sí no se recobró jamás su enfermedad era después de esa época de carácter alarmante y de más alarmante recidiva desafiando á la vez el conocimiento y los grandes esfuerzos de sus médicos con el acrecentamiento del trastorno crónico que había aparentemente echado demasiadas raíces en su naturaleza para ser arrancadas por medios humanos no dejé de observar un igual acrecentamiento en la nerviosa irritación de su temperamento y en su excitabilidad por triviales causas de miedo hablo de nuevo y más frecuente y pertinazmente de los sonidos de los débiles sonidos y de los inhabituales movimientos entre la tapicería á los cuales había aludido la otra vez una noche hacia el fin de septiembre ocupó mi atención con más energía que de costumbre hablando sobre ese penoso tema acababa de despertarse de un sueño inquieto y yo había estado acechando con un sentimiento mezclado de ansiedad y vago terror las agitaciones de su enflaquecido rostro me senté al lado de su lecho de ébano sobre una de las otomanas se despertaba por momentos y hablaba con un ansioso y débil murmullo de sonidos que ella oía pero que yo no podía oír de movimientos que veía pero que yo no podía percibir el viento circulaba rápidamente detrás de las tapicerías y yo deseaba demostrarle cosa que permitidme confesarlo no lo creía del todo que aquellos casi inarticulados suspiros y aquellas suaves variaciones de las figuras sobre el muro no eran sino los efectos naturales de la acostumbrada corriente de aire pero una mortal palidez derramándose sobre su rostro me había probado que mis esfuerzos por tranquilizarla serían infructuosos se veía que iba a desmayarse y no había ningún sirviente que pudiera oír mi llamamiento me acordé del sitio en que se hallaba un frasco de vino suave que le habían recetado a los médicos y me apresuré a cruzar el cuarto para procurármelo pero al encontrarme debajo de la luz del incensario dos circunstancias de una naturaleza sorprendente atrajeron mi atención había sentido que algún palpable aunque invisible objeto había pasado levemente delante de mí y pude ver sobre la alfombra de oro justamente en el medio del rico resplandor que arrojaba el incensario una sombra una débil e indefinida sombra de angélico aspecto tal como puede ser imaginada para representarse la sombra de una sombra pero yo estaba turbado por la excitación de una inmoderada dosis de opio y presté a aquellas cosas poca atención y no hablé de ellas a lady rovena habiendo encontrado el vino volví a cruzar el cuarto y llené una copa con él aproximándola después a los labios de la casi desmayada lady se había recobrado poco a poco y sin embargo la tomó con sus propias manos mientras yo me dejaba caer sobre una tomana próxima con mis ojos fijos sobre su persona fué que entonces llegué a percibir distintamente un débil paso sobre la alfombra y cerca del lecho y un segundo después cuando robena llevaba el vino á sus labios vi ó puedo haber soñado que vi caer dentro de la copa como de alguna invisible fuente sostenida en la atmósfera de la cámara tres ó cuatro anchas gotas de un líquido brillante color rubí si yo vi esto no lo vio lady rovena bebió el vino sin vacilar y me abstuve de hablarle de una circunstancia que debe después de todo me dije no haber sido más que la sugestión de una vívida fantasía hecha mórbidamente activa por el terror de la lady por el opio y por la hora sin embargo no pude ocultar a mi propia percepción que inmediatamente después de la caída de las gotas color rubí un rápido cambio se operó en la indisposición de mi esposa cambio tan fatal que a la tercera noche subsecuente las manos de sus criados la preparaban para la tumba y a la cuarta me senté solo con su amortajado cuerpo en aquella fantástica cámara que la había recibido como mi esposa extrañas visiones engendradas por el opio revoloteaban como sombras delante de mí miraba con inquietos ojos los sarcófagos en los ángulos del cuarto las variantes figuras del cortinaje y el entrelazamiento de las llamas de mil colores en el incensario que pendía del techo mis miradas entonces cayeron al recordar las circunstancias de una de aquellas noches que habían antecedido a la muerte de lady rovena sobre el sitio que quedaba bajo el resplandor del incensario donde había visto las débiles huellas de la sombra ya no estaba allí sin embargo y respirando con más libertad volví mis ojos a la pálida y rígida figura que yacía sobre el lecho brotaron en mi cerebro multitud de recuerdos de ligeia y volví a sentir en mi corazón con la turbulenta violencia de un torrente toda aquella inexplicable amargura con la que había también visto a ella amortajada del mismo modo la noche se aproximaba y con el alma llena de amargos pensamientos sobre la única y supremamente amada permanecía yo mirando aún el cuerpo de lady rovena podía haber sido medianoche o quizá más temprano o más tarde porque no había tomado nota del tiempo cuando un suspiro débil suave pero muy distinto me sacó de mi letargo sentí que salía del lecho de ébano del lecho de muerte escuché en una agonía de supersticioso terror pero no hubo repetición del sonido esforcé mi vista para descubrir algún movimiento en el cadáver pero no había el más imperceptible a pesar de eso no me podía haber equivocado yo había oído el ruido aunque débil y mi alma estaba despierta dentro de mí resuelta y perseverantemente mantuve mi atención fija sobre el cuerpo muchos minutos corrieron antes que apareciera alguna circunstancia tendente á arrojar luz sobre el misterio al último llegó á ser evidente que un leve tenue y apenas visible tinte de color se había derramado sobre las mejillas y á lo largo de las hundidas venitas de los párpados por una especie de inexplicable horror y miedo para lo cual no tiene la humanidad una expresión suficientemente enérgica sentí que mi corazón cesaba de latir y que mis labios se ponían rígidos sin embargo un sentimiento de deber me llamó á la posesión de mi persona no podía dudar más habíamos andado precipitados en nuestros preparativos y robena vivía aún era necesario hacer algo en el momento pero como la torrecilla estaba completamente separada de la porción de la abadía habitada por los criados no había ninguno cerca no tenía medios de llamarlos en mi ayuda sin abandonar la cámara por algunos instantes y esto no podía aventurarme a hacerlo luché pues sólo por llamar a la tierra aquel espíritu que aún no la había abandonado en un breve período es cierto sin embargo que una recaída tuvo lugar el color desapareció de los párpados y las mejillas dejando una palidez más grande que la de mármol los labios se torcieron y apretaron con la siniestra expresión de la muerte una repulsiva viscosidad y frialdad se derramó rápidamente sobre las superficie del cuerpo y toda la habitual rigidez apareció en el acto una hora había corrido así cuando podía ser posible percibí por segunda vez un vago sonido que partía de la región del lecho puse el oído en la extremidad del horror el sonido apareció de nuevo era un suspiro arrojándome sobre el cadáver vi vi distintamente un temblor sobre los labios un instante después se relajaron descubriendo una brillante línea de perlas el espanto luchó entonces en mi pecho con el profundo miedo que había hasta allí reinado en él sentí que mi vista se enturbiaba que mi razón huía y fué únicamente por un violento esfuerzo que conseguí al último excitarme á la tarea que el deber me señalaba una vez más había entonces un parcial color rojo sobre la frente sobre las mejillas y garganta un perceptible calor penetraba el cuerpo todo había hasta un pequeño latir del corazón la lady vivía y con redoblado ardor me apliqué á la tarea de hacerla volver en sí froté y bañé sus sienes y practiqué todas las operaciones que la experiencia y no pocas lecciones sobre medicina me podían sugerir pero fué en vano repentinamente el color desapareció cesó la pulsación los labios adquirieron de nuevo la expresión de la muerte y un momento después todo el cuerpo tomó la frialdad del hielo el color lívido la intensa rigidez el perfil hundido y todas las repugnantes peculiaridades del que ha sido por espacio de algunos días un habitante de la tumba y otra vez me hundí en mis visiones de ligeia y de nuevo por qué maravillarse de que me estremezca mientras escribo de nuevo llegó á mis oídos un débil suspiro que nacía en el lecho de ébano pero para qué voy á detallar minuciosamente los inexpresables horrores de aquella noche para qué detenerme en relatar cómo una tras otra vez hasta que aparecieron los albores del nuevo día se repitió ese horroroso drama de revivificación cómo cada terrorífica recaída fué siempre una muerte más severa y más irredimible cómo cada agonía tenía el aspecto de una lucha con algún invisible enemigo y cómo cada lucha era seguida por no sé qué cambio en la personal apariencia del cadáver dejadme concluir pronto la más grande parte de la noche había corrido cuando la que había estado muerta se agitó una vez todavía y mucho más vigorosamente que hasta entonces aunque despertando en un estado más espantoso que nunca por su completa desesperanza de vida hacía mucho que yo había cesado de luchar ó de moverme y permanecía rígidamente sentado sobre la otomana inerte presa de un torbellino de violentas emociones de las cuales el extremo miedo era quizá el menos terrible la menos consumidora el cadáver repito se agitó y mucho más vigorosamente que antes los colores de la vida se derramaron con extraordinaria energía sobre el semblante los labios se aflojaron y salvo que los párpados estaban todavía fuertemente pegados y que los vendajes y paños de la sepultura comunicaban sus siniestros caracteres al rostro podía haber creído que lady robena había sacudido en realidad las cadenas de la muerte pero si esta idea no fué entonces adoptada no pude al menos seguir dudando cuando levantándose del lecho tambaleando con débiles pasos y con la manera de los que están bajo el imperio de un ensueño el ser que estaba amortajado avanzó visible y palpablemente al medio de la cámara no temblé no me moví porque un torrente de inexplicables recuerdos relacionados con el aire la estatura el aspecto del rostro arrojándose de pronto en mi cerebro me había paralizado me había helado como una piedra no me moví pero examiné la aparición había un loco desorden en mis pensamientos un tumulto implacable podía en realidad ser la viviente robena quien se hallaba delante de mí podía en realidad ser robena misma la de hermosos cabellos la de ojos azules lady robena tremanión la de tremane por qué por qué lo dudaba el vendaje le rodeaba pesadamente la boca pero podía no ser la boca de lady tremane y las mejillas eran las rosas del mediodía de su vida sí á la verdad aquellas podían ser las rosas de la viviente lady de tremane y la barba con sus hoyuelos como cuando estaba sana podía no ser la suya pero había crecido en altura desde su enfermedad qué inexpresable locura se apoderó de mí á ese pensamiento un salto y había alcanzado sus pies apartándose de mi tacto dejó caer de su cabeza desatadas las lúgubres vendas que la envolvían y entonces flotaron en la violenta atmósfera de la cámara enormes masas de largo y despeinado cabello era más negro que las alas de cuervo de la medianoche y enseguida abrió lentamente los ojos en los aquí por fin exclamé delirante no podía engañarme estos son los grandes los negros los extraños ojos de mi perdido amor de lady de lady ligeia lijeia novelas y cuentos de edgar poe traducidos por carlos olivera los crímenes de la calle morgue cuál era el canto de las sirenas ó qué nombre tomó aquiles cuando se escondió entre las mujeres aunque cuestiones difíciles no están fuera de toda conjetura sir thomas brownie las facultades mentales definidas como las analíticas son en sí mismas muy poco susceptibles de análisis las apreciamos únicamente en sus efectos sabemos de ellas entre otras cosas que son siempre para su poseedor cuando las posee de una manera poco ordinaria una fuente de vivísimos placeres así como el hombre fuerte se regocija en ejercicios que llamen sus músculos a la acción el analista goza con esa actividad moral que desemrolla encuentra gusto hasta en las más triviales ocupaciones que pongan en juego su talento ama los enigmas acertijos jeroglíficos exhibiendo en las soluciones de cada uno un grado de penetración que parece sobrenatural al burgo sus resultados obtenidos por la verdadera alma y esencia del método tienen a la verdad todo el aspecto de la intuición la facultad de resolución es probablemente muy vigorizada por los estudios matemáticos y en particular por la importante rama de ellos que injustamente y sólo por sus retrogradas operaciones ha sido llamada como por excelencia análisis pues calcular no es analizar un jugador de ajedrez por ejemplo hace muy bien lo uno sin lo otro se sigue de eso que el juego de ajedrez en sus efectos sobre el espíritu está erróneamente apreciado no estoy escribiendo un tratado sino un simple prefacio sobre una narración singular y éstas son observaciones hechas á la ligera tendré sin embargo ocasión de mostrar que el alto poder del intelecto reflexivo es más decididamente y mejor ocupado por el humilde juego de damas que por toda la primorosa frivolidad del ajedrez en este último en que las piezas tienen diferentes y caprichosos movimientos con varios y variables valores lo que es únicamente complejo es tomado error muy general por profundo la atención es puesta poderosamente en juego si se debilita un instante se comete una torpeza y las resultas son una pérdida ó una derrota siendo los movimientos posibles no solamente múltiples sino complicados las probabilidades de tales torpezas son muchas y en nueve casos sobre diez es el más concentrado y no el más perspicaz el que gana en las damas al contrario donde los movimientos son únicos y tienen poca variación donde las probabilidades de la inadvertencia se hallan disminuidas y la simple atención dejada comparativamente sin empleo todas las ventajas que obtiene cada parte son obtenidas por la más grande penetración para cesar en abstracciones supongamos una partida de damas en que las piezas están reducidas a cuatro por lo que naturalmente no debe esperarse ninguna torpeza es obvio que aquí la victoria puede ser decidida siendo los jugadores de la misma fuerza solamente por un movimiento hábil resultado de algún gran esfuerzo de la inteligencia desprovisto de los recursos vulgares el analista entra en el espíritu de su adversario se identifica con él y frecuentemente ve de una sola ojeada el único método algunas veces absurdamente simple por el que puede seducirlo a errar o precipitarlo a calcular mal el guist ha sido largo tiempo citado por su influencia sobre lo que se llama poder calculador y se han conocido hombres de la más notable inteligencia que parecían tomar una indecible delicia en él evitando el ajedrez como un juego frívolo sin duda no hay nada de naturaleza similar que ocupe más fuertemente la facultad del análisis el mejor jugador de ajedrez de la cristiandad puede ser poco más que el mejor jugador de ajedrez pero perfección en el implica capacidad para salir bien en cualquiera de las más importantes empresas en que el talento lucha con el talento cuando digo perfección entiendo esa perfección en el juego que incluye conocimiento de todas las fuentes de que pueden derivar ventajas legítimas estas son no sólo diversas sino multiformes y existen frecuentemente entre profundidades de pensamiento inaccesibles a la comprensión común observar bien es recordar distintamente y bajo ese punto de vista el jugador de ajedrez que sea atento obtendrá éxitos en el guist pues que las reglas de hoyle basadas en el simple mecanismo del juego son fácil y generalmente comprendidas así tener una memoria retentiva y proceder por el libro son puntos comúnmente mirados como la suma total del buen juego pero es en las cuestiones fuera de los límites de la simple regla donde se manifiesta el talento del analista hace en silencio una multitud de observaciones y deducciones lo mismo quizá hacen sus adversarios y la diferencia en la extensión del informe obtenido reposa no tanto sobre la validez de la deducción como sobre la cualidad de la observación el conocimiento necesario es el de lo que se observa nuestro jugador no se ciñe absolutamente á un punto y no porque el juego es el objeto debe rechazar deducciones de las cosas externas al juego examina el aspecto de su compañero comparándolo cuidadosamente con el de cada uno de sus adversarios considera el modo de juntar las cartas que tiene cada mano contando a menudo triunfo por triunfo y honor por honor al través de las ojeadas que los poseedores lanzan sobre cada carta nota cada variación del rostro así que el juego progresa recogiendo un fondo de pensamientos de las diferencias en la expresión de la certidumbre de la sorpresa del triunfo o de la pena por la manera de recoger una baza juzga si la persona que lo efectúa puede hacer otra en la continuación de la partida reconoce lo que se juega fingidamente en el aire con que es arrojado el naipe sobre la mesa una palabra casual o inadvertida una carta que se cae o se da la vuelta por casualidad con el acompañamiento de ansiedad o indiferencia en la mirada al ocultarla el recuento de las bazas con el orden de su arreglo embarazo excitación vehemencia o trepidación todo proporciona a su percepción aparentemente intuitiva indicaciones sobre el verdadero estado del juego habiendo sido jugadas las dos o tres primeras manos conoce a fondo el juego de cada uno y desde entonces reparte sus cartas con tan absoluta precisión de objeto como si el resto de la compañía hubiera dado vuelta a las suyas el poder analítico no debe ser confundido con la simple ingeniosidad porque mientras el analista es necesariamente ingenioso el hombre ingenioso es a menudo incapaz de análisis el poder de combinación o constructividad por el cual se manifiesta generalmente la ingeniosidad y al que los frenólogos están equivocados según creo han asignado un órgano aparte suponiéndolo una facultad primitiva ha sido visto tan a menudo en gentes cuyo intelecto estaba cercano al idiotismo que ha motivado discusiones entre los que escriben sobre moral entre la ingeniosidad y la aptitud analítica existe una diferencia mucho más grande a la verdad que entre la imagen y la imaginación pero de un carácter estrictamente análogo se encontrará en fin que el ingenioso es siempre imaginativo y el verdadero imaginativo no es nunca otra cosa que un analista la narración siguiente parecerá a los lectores un comentario luminoso de las proposiciones ya avanzadas residiendo en parís durante la primavera y parte del verano de 1800 hice conocimiento con un señor c augusto dupin este joven caballero era de una excelente familia de una ilustre familia para decir la verdad pero por una serie de sucesos desagradables había sido reducido á tal pobreza que la energía de su carácter sucumbió bajo ella y cesó de agitarse en el mundo ó de cuidar de la recuperación de su fortuna por amabilidad de sus acreedores quedaba todavía en su poder una pequeña parte de su patrimonio y con la renta que le daba podía por medio de una economía rigurosa procurarse lo necesario para la vida sin inquietarse por sus superfluidades los libros sin embargo eran su sola lujuria y eso en parís se obtiene fácilmente nuestro primer encuentro fue en una oscura librería de la calle montmartre donde la casualidad de encontrarnos buscando el mismo rarísimo y notable volumen nos llevó a una íntima amistad nos vimos siempre de más en más me interesó profundamente su pequeña historia de familia que me narró con todo ese candor á que se abandona un francés siempre que el simple yo es el tema fui grandemente sorprendido además por la vasta extensión de sus lecturas y sobre todo sentí mi alma prendada por el extravagante fervor y la vívida frescura de su imaginación buscando en parís los objetos que necesitaba entonces comprendí que la sociedad de un hombre semejante sería para mí un tesoro inapreciable y este sentimiento se lo confié francamente á él mismo fue por último decidido que viviríamos juntos durante mi permanencia en la ciudad y como mis humanas circunstancias eran muy poco menos embarazosas que las de él mismo me fue permitido arrendar y amueblar en un estilo conforme a la fantástica melancolía de nuestro carácter una grotesca y extravagante casa desierta hacía mucho tiempo gracias a las supersticiones que no quisimos averiguar estaba situada en una solitaria porción del boulevard saint germain si la rutina de nuestra vida en aquel lugar hubiera sido conocida del mundo se nos habría considerado como locos aunque quizá como locos de inocente naturaleza nuestro aislamiento era completo no admitíamos visitas la localidad de nuestro retiro había sido ocultada como un secreto por mis antiguos compañeros y hacía muchos años que dupin había cesado de conocer ó ser conocido de parís existíamos entre nosotros solamente había un capricho en la imaginación de mi amigo pues de qué otra manera podré llamarlo era apasionado de la noche por ella misma y en esta extravagancia como en todas las otras caí pacíficamente resignándome á sus desordenados caprichos con un perfecto abandono la negra divinidad no podía habitar siempre con nosotros pero la falsificábamos al primer albor de la mañana cerrábamos los macizos postigos de nuestra vieja casucha encendíamos un par de bujías que fuertemente perfumadas arrojaban una luz débil y lúgubre con ayuda de esto sumergíamos nuestras almas en los sueños leyendo escribiendo o conversando hasta que éramos avisados por el reloj del advenimiento de la verdadera oscuridad entonces salíamos a la calle del brazo continuando los tópicos del día vagando por todas partes hasta una hora avanzada buscando entre las luces y sombras de la populosa ciudad esa multitud de excitantes mentales que la tranquila observación no puede procurar en aquella época no podía menos de notar y admirar aun cuando su rica idealidad me hubiera preparado á esperarlo una habilidad analítica peculiar en dupin parecía experimentar además una vivísima delicia en esos ejercicios aunque no en su ostentación y no vacilaba en confesar el placer que así podía procurarse se jactaba conmigo con una sonrisita de satisfacción de que muchos hombres tenían para él ventanas en sus pechos y acostumbraba dar á tales acciones pruebas inmediatas y sorprendentes de su íntimo conocimiento de mí mismo su aspecto en esos momentos era frío y abstraído sus ojos carecían de expresión mientras su voz habitualmente de tenor subía hasta un triple que hubiera parecido petulancia a no haber sido por la gravedad y la entera claridad de la enunciación observándole en esa disposición de ánimo quedaba yo mismo meditando sobre la vieja filosofía de la doble alma y me divertía en imaginar un doble dupin el creador y el analítico no se debe suponer de lo que acabo de decir que estoy detallando un misterio o valorizando alguna novela lo que he descrito acerca del francés era simplemente el resultado de una inteligencia excitada o acaso enferma pero un ejemplo hará comprender mejor el carácter de sus observaciones en esa época andábamos vagando una noche por una sucia calle en los alrededores del palacio real estando ambos aparentemente ocupados con algún pensamiento ninguno había hablado una palabra durante un cuarto de hora cuando menos de repente dupin interrumpió el silencio es un jovencito dijo esa es la verdad y estaría mejor en el teatre de barriete no puede haber duda en eso repliqué inconscientemente y sin observar al principio tan absorto estaba en mis reflexiones la extraordinaria manera con que mi interlocutor había concordado con mi meditación un instante después entré en mí mismo y mi sorpresa fué profunda de pan dije gravemente no puedo comprender esto no vacilo en decir que estoy aturdido y que puedo apenas creer en mis sentidos cómo es posible que usted pudiera conocer que estaba pensando en aquí me detuve para confirmarme en si realmente conocía mi pensamiento en chantilly dijo para qué se detiene observaba usted que la pequeña figura de ese hombre le hace improbio para la tragedia esto era precisamente lo que había formado el fondo de mis reflexiones chantilly era un extapatero de viejo de la calle sendenís que tenía furia por el teatro y se había arriesgado en el rol de jerges en la tragedia de cabillón habiendo sido públicamente satirizado en cambio de sus afanes dígame usted por el amor de dios exclamé el método si hay método por el que ha podido usted sondear mi alma en este asunto a la verdad estaba más sorprendido de lo que hubiera querido expresar fue el frutero replicó mi amigo quien llevó a usted a la conclusión de que el remendón de suelas no tenía la altura suficiente para representar a jerges et id genus omne el frutero usted me asombra no conozco ningún frutero el hombre que llevó usted por delante cuando entrábamos por la calle hace un cuarto de hora cuando más entonces me acordé de que en efecto un frutero que llevaba sobre la cabeza una gran canasta de manzanas me había derribado casi por casualidad cuando pasábamos de la calle c a la que nos hallábamos pero qué tenía que hacer esto con chantilly era lo que no podía comprender no había una partícula de charlatanería en explicaré a usted dijo y para que pueda comprender claramente repasaremos primero el curso de sus meditaciones desde el momento en que hablé a usted hasta el del encuentro con el frutero en cuestión los más grandes eslabones de la cadena están en esta posición chantilly orion dr nichols epicuro la esteorotomía las piedras el frutero hay pocas personas que en algunos períodos de su vida no se hayan divertido en retrasar los medios por los cuales han llegado a ciertas conclusiones la ocupación es a menudo llena de interés y el que la intenta por la vez primera se sorprende de la ilimitada distancia e incoherencia que parece haber entre el punto de partida y el de llegada cuán grande fue mi aturdimiento cuando oí hablar al francés de aquella manera y cuando no pude dejar de conocer que había dicho la verdad él continuó habíamos estado hablando de caballos si recuerdo bien justamente al salir de la calle c fue el último objeto de nuestra discusión cuando cruzábamos la calle un frutero con una gran canasta sobre la cabeza pasó precipitadamente y arrojó a usted sobre una pila de adoquines amontonada en un sitio en que el camino está en compostura pisó usted sobre uno de los fragmentos móviles resbaló se torció ligeramente el tobillo apareció irritado y caprichoso murmuró unas pocas palabras se volvió para mirar la pila y prosiguió en silencio su camino no estaba particularmente atento a lo que hizo usted pero la observación ha llegado a ser para mí una especie de necesidad siguió usted con la vista baja mirando con una expresión petulante las cavidades y huellas del pavimento de manera que vi que todavía estaba usted pensando en las piedras hasta que alcanzamos la pequeña alameda llamada lamartín que ha sido empedrada por vía de experimento con trozos de madera aquí su aspecto se despejó y percibiendo que sus labios se movían no tuve duda que murmuraba usted la palabra esteorotomía muy afectadamente aplicada a esa especie de empedrado conocí que no podía usted decirse a sí mismo esteorotomía sin ser llevado a pensar en los átomos y por consecuencia en las teorías de epicuro y como cuando discutimos este tópico no hace mucho observé a usted con qué singularidad y con qué poca conciencia las vagas conjeturas de ese noble griego habían sido confirmadas por la última cosmografía de las nebulosas comprendí que no podría usted dejar de mirar la gran nebulosa orión y esperé que usted lo hiciera así fué y me aseguré entonces de que había seguido perfectamente su pensamiento ahora bien en esa amarga burla que apareció en el museo de ayer sobre chantilly el satírico haciendo algunas tontas alusiones al cambio de nombre del zapatero al calzar el coturno cito una frase latina sobre la que hemos conversado a menudo quiero hablar de ese verso perdidit anticum litera prima sonum había dicho usted que se refería a orión escrito antiguamente orión y por cierta acrimonia que se mezcló a esta explicación estaba seguro que usted no la había olvidado era claro por consiguiente que no dejaría de combinar las ideas orión y chantilly que las combinó usted entonces lo vi por el carácter de la sonrisa que entreabrió sus labios pensaba usted en la inmolación del pobre zapatero había usted caminado hasta entonces con la cabeza y vi que de repente se enderezaba usted cuanto podía estaba seguro que reflexionaba usted en la pequeña talla de chantilly en este punto interrumpí su meditación diciendo que á la verdad era un ser muy pequeño y que estaría mejor en el théâtre de poco tiempo después de esto estábamos examinando una edición nocturna de la gassette de tribunaux cuando las siguientes líneas atrajeron nuestra atención extraños asesinatos esta mañana hacia las tres los habitantes del cuartel san roque fueron despertados por una sucesión de terribles gritos que provenían aparentemente del cuarto piso de la calle morgue conocida como ocupada únicamente por una señora lespaney y su hija camila lespaney después de alguna espera ocasionada por una infructuosa tentativa de procurar entrada la puerta fué forzada con una palanca y ocho ó diez de los vecinos entraron acompañados de los gendarmes a este tiempo los gritos habían cesado pero cuando la gente llegaba al primer piso dos ó más roncas voces disputando coléricamente fueron oídas y parecían proceder de la más alta parte de la casa cuando el segundo pasillo fué alcanzado estos sonidos habían cesado también y todo permanecía perfectamente tranquilo los que buscaban se precipitaron de cuarto en cuarto al entrar á una ancha pieza en el cuarto piso cuya puerta encontrada cerrada y con la llave por dentro fué abierta á la fuerza se presentó ante los ojos de todos un horroroso y sorprendente espectáculo la habitación estaba en el más extraño desorden el mobiliario roto y dispersado en todas direcciones había solamente un lecho y su colchón y ropas habían sido removidas y arrojadas al suelo sobre una silla había una navaja de barba manchada con sangre en el suelo estaban dos ó tres mechones de cabellos humanos grises también salpicados de sangre y pareciendo haber sido arrancados de raíz sobre el pavimento fueron encontrados cuatro napoleones un aro de topacio tres grandes cucharas de plata tres pequeñas de metal de argel y dos bolsas conteniendo cerca de cuatro mil francos en oro los cajones de un escritorio que estaba en un rincón se hallaron abiertos y habían sido aparentemente saqueados aunque muchos objetos se encontraban todavía en ellos un pequeño cofre de acero fué hallado bajo las ropas del lecho no bajo la cama estaba abierto con la llave aún en la cerradura no contenía más que algunas viejas cartas y otros papeles insignificantes de la señora lespanay ninguna huella fué vista aquí pero habiendo sido observada una gran cantidad de hollín en el atrio se buscó en la chimenea y horrible el cuerpo de la hija con la cabeza para abajo fué sacado de adentro había sido llevado hasta una considerable distancia por la estrecha abertura el cadáver estaba caliente después de examinarlo fueron notadas muchas escoriaciones ocasionadas indudablemente por la violencia con que había sido introducido y sacado de la chimenea sobre el rostro tenía hondos arañazos y en la garganta negras magulladuras y profundas huellas de dedos como si la muerte hubiera sido ocasionada por estrangulamiento después de una perfecta investigación de cada parte de la casa sin descubrir más nada los vecinos llegaron a un pequeño patio empedrado en el interior de ella donde yacía el cadáver de la vieja señora con la garganta tan enteramente cortada que al intentar levantarlo cayó la cabeza al suelo el cuerpo lo mismo que la cabeza estaba espantosamente mutilado esta última de tal manera que apenas se podía reconocer en ella algo de humano para descubrir este horrible misterio no hay creemos el más pequeño dato la edición del siguiente día agregaba la tragedia de la calle morgue un gran número de individuos han declarado en este extraordinario y horrible asunto la palabra asunto no tiene aún en francia esa ligereza de significación que tiene entre nosotros pero sin embargo nada ha podido arrojar luz sobre él damos a continuación todos los testimonios recogidos paulina dubourg la bandera depone que conoce a las dos víctimas hace tres años habiendo lavado para ellas durante este tiempo la vieja señora y su hija parecían en buenas relaciones y amarse mucho entre sí eran excelentes pagadoras no puede hablar respecto a sus modos y medios de vida cree que la señora l decía la buena ventura para vivir era reputada como poseedora de algunos ahorros nunca encontró personas en la casa cuando fué á buscar ó llevar ropa está segura que no tenían sirviente parecían no haber muebles en ninguna parte de la casa excepto en el cuarto piso pedro morgue vendedor de tabaco depone que ha tenido costumbre de vender pequeñas cantidades de tabaco y rapé á la señora lespeney durante cerca de cuatro años ha nacido en la vecindad y vivido siempre en ella la víctima y su hija han ocupado la casa en que fueron encontrados los cadáveres durante más de seis años estuvo últimamente arrendada por un joyero quien subalquilaba los cuartos altos a varias personas el edificio era de propiedad de la señora lespeney se disgustó con el locatario por los daños que le hacía en la casa y se mudó en ella rehusando alquilar los pisos sobrantes la vieja señora chocheaba el testigo ha visto a la hija unas cinco ó seis veces durante los seis años las dos vivían excesivamente retiradas eran reputadas como personas de dinero ha oído decir entre los vecinos que la señora lespeney decía la buenaventura no lo cree no había visto jamás a nadie entrar a la casa excepto a la vieja señora y su hija el portero una ó dos veces y un médico ocho ó diez ocasiones muchas otras personas vecinos declaran de acuerdo ninguno ha hablado como amigo de la casa no se sabe si hay algunos parientes vivos de la señora lespeney y su hija los postigos de las ventanas del frente eran abiertos rara vez los de las interiores estaban siempre cerrados con excepción de los de la gran pieza del fondo cuarto piso la casa era muy buena no muy vieja gendarme depone que fué llamado á la casa hacia las tres de la mañana y encontró unas veinte ó treinta personas en la puerta de la calle tratando de entrar la forzó al último con una bayoneta y no con una palanca tuvo poca dificultad en abrirla á causa de ser una puerta doble ó de dos batientes y no estar cerrada con pasador ni abajo ni arriba los gritos fueron continuos hasta que se forzó la puerta y entonces cesaron repentinamente parecían gritos de una persona ó personas en su última agonía no eran cortos y precipitados sino prolongados y fuertes el testigo subió las escaleras habiendo alcanzado el primer piso oyó dos voces en fuerte y agria disputa la una gruesa la otra mucho más aguda una voz muy extraña pudo distinguir algunas palabras dichas por la primera era voz de un francés está seguro que no era voz de una mujer pudo oír las expresiones sacré y diable la voz aguda era de algún extranjero no pudo asegurarse de si era una voz de hombre ó de mujer no no logró saber lo que decía pero cree que hablaba en español el estado del cuarto y de los cuerpos fué descrito por este testigo como lo describimos ayer nosotros enrique duval un vecino platero de oficio depone que fué uno de los que primero entraron á la casa corrobora el testimonio de musette en todo inmediatamente que forzaron la entrada volvieron á cerrar la puerta para no dejar penetrar la multitud que se juntó muy pronto á pesar de lo avanzado de la hora este testigo cree que la voz aguda era de un italiano está cierto que no era la de francés no puede asegurar que era una voz de hombre puede haber sido de una mujer no conoce el idioma italiano no pudo distinguir las palabras pero está convencido por la entonación que el que hablaba era un italiano conocía á la señora l y su hija había conversado muchas veces con ambas está seguro que la voz aguda no era la de ninguna de las dos víctimas odenheimer hostelero este testigo se ofreció voluntariamente no hablando francés fué examinado por medio de un intérprete ha nacido en ámsterdam pasaba por la casa el tiempo de los gritos duraron algunos minutos probablemente diez eran prolongados y fuertes terribles y aflictivos fué uno de los que entraron á la casa corrobora los datos de los demás con una sola excepción estás seguro que la voz era de un hombre de un francés no pudo distinguir las palabras proferidas eran fuertes y precipitadas desiguales y dichas aparentemente con tanto miedo como cólera la voz era áspera no tan aguda como áspera no puede llamarla una voz aguda una voz gruesa dijo muy á menudo sacré diable y una vez mon dieu julio miñó banquero de la firma de miñó é hijos calle de la reine es el mayor de los miñó la señora lespanay tenía algún dinero había abierto una cuenta con su casa en la primavera del año ocho años antes hacía frecuentes depósitos de sumas pequeñas no había girado un solo cheque hasta tres días antes de su muerte en que ella misma fué á pedir la cantidad de cuatro mil francos esta suma fué pagada en oro y un dependiente la condujo hasta la calle morque adolfo lebon dependiente de miñó é hijos depone que en el día ese hacia las doce acompañó á la señora lespanay hasta su domicilio con los cuatro mil francos puestos en dos bolsitas cuando la puerta fue abierta la señorita l apareció y tomó de sus manos una de las bolsitas mientras que la vieja señora hacía lo mismo con la otra entonces se despidió y se fue no vio a nadie en la calle en ese momento es una calle cortada muy solitaria guillermo verdes sastre depone que fué uno de los que entraron en la casa es inglés ha vivido en parís dos años fué uno de los primeros en subir las escaleras oyó las voces en disputa la gruesa voz era de un francés logró entender algunas palabras pero no las puede recordar todas oyó distintamente sacré y había un ruido en ese momento como si algunas personas estuvieran luchando un ruido de pelea y de desorden la voz aguda era muy fuerte más fuerte que la gruesa está seguro que no era la voz de un inglés parecía la de un alemán puede haber sido la voz de una mujer no entiende alemán cuatro de los testigos nombrados más arriba fueron vueltos á llamar y depusieron que la puerta del cuarto en que fué encontrada la señorita l estaba cerrada por dentro cuando llegaron á ella todo se hallaba en perfecto silencio ni murmullos ni ruidos de ninguna especie después que fué forzada la puerta no se vio ninguna persona las ventanas del cuarto del fondo como las del de enfrente estaban cerradas y fuertemente sujetas por dentro la puerta que conduce del cuarto de enfrente al corredor se encontraba cerrada con la llave en el lado interno un cuartito situado en el frente de la casa en el último piso al comenzar el corredor fué hallado abierto con la puerta entornada esta pieza estaba llena de camas viejas maletas y cosas por el estilo todo fué cuidadosamente reconocido y registrado no hay una pulgada un solo sitio de la casa que no haya sido objeto de prolijas investigaciones desollinadores fueron enviados á recorrer las chimeneas la casa tenía cuatro piezas con desvanes mansardes una trampa que da al techo estaba clavada y asegurada no parece haber sido abierta desde hace años el tiempo corrido entre el momento en que se escucharon las voces que disputaban y la violenta abertura de la puerta del cuarto ha sido diferentemente apreciado por los testigos algunos lo hacen tan pequeño como tres minutos otros tan largo como cinco la puerta fue abierta con dificultad alfonso garcía rentista depone que reside en la calle morgue es español fue uno de los que entraron a la casa no subió las escaleras es nervioso y tenía aprensión por las consecuencias y se agitaba oyó las voces en disputa la voz gruesa era la de un francés no pudo oir lo que dijeron la voz aguda era de un inglés está seguro de ello no entiende el inglés pero juzga por la entonación alberto montani confitero depone que estaba entre los primeros que subieron las escaleras oyó las voces en cuestión la voz gruesa era de un francés distinguió algunas palabras el que hablaba parecía reconvenir no pudo entender lo que decía la voz aguda hablaba muy ligero y desigualmente cree que era voz de ruso corrobora lo dicho por los demás es italiano no ha conversado jamás con un ruso varios testigos vueltos a llamar declararon que las chimeneas de todos los cuartos del último piso son muy estrechas para permitir pasar un cuerpo humano por desollinadores quisieron decir los cepillos cilíndricos que emplean los limpiadores de chimeneas estos cepillos fueron pasados de arriba abajo en todos los caños de la casa no hay en los fondos ningún pasaje por el que se pueda haber descendido mientras los vecinos subían las escaleras el cuerpo de la señorita lespenay estaba tan firmemente metido dentro de la chimenea que no pudo ser sacado hasta que cuatro ó cinco hombres unieron sus esfuerzos con ese objeto pablo dumas médico depone que fué llamado para examinar los cuerpos hacia la madrugada los dos estaban sobre una cama en el cuarto que fué encontrada la señorita lespenay el cadáver de la joven presentaba muchas contusiones y escoriaciones el hecho de haber sido introducido en la chimenea explicaba suficientemente esos fenómenos la garganta estaba muy desollada había varios arañazos profundos justamente bajo la barba como asimismo una serie de manchas lívidas que eran á todas luces la impresión de los dedos la faz estaba horriblemente descolorida y los ojos saltados la lengua había sido tronchada por la mitad una ancha contusión fué descubierta sobre la boca del estómago producida aparentemente por la presión de una rodilla en la opinión de monsieur dumas la señorita lespenay ha sido ahogada por una ó varias personas desconocidas el cuerpo de la madre se hallaba horriblemente mutilado todos los huesos de la pierna derecha estaban más o menos destrozados la tibia izquierda muy hendida así como las costillas del mismo lado todo el cuerpo horriblemente contuso y descolorido no es posible decir cuándo han sido inferidas las lespenayas una pesada maza de madera ó una ancha barra de hierro una silla cualquier arma ancha pesada y obtusa puede haber producido tales resultados manejada por un hombre de gran fuerza ninguna mujer puede haber causado esas heridas con ninguna arma la cabeza de la muerta cuando fué vista por el testigo estaba enteramente separada del cuerpo y se hallaba también muy destrozada la garganta ha sido cortada evidentemente con algún instrumento muy afilado á todas luces con una navaja de barba alexandro etienne cirujano fué llamado con el señor dumas para examinar los cuerpos corrobora el testimonio y las opiniones de su colega nada más de importancia fué descubierto aunque muchas otras personas fueron interrogadas un asesinato tan misterioso y tan extraño en sus circunstancias no ha sido nunca cometido en parís si es verdad que ha habido asesinato en este caso la policía enteramente a oscuras es un incidente sin ejemplo no hay ni la sombra de una huella la edición de la noche establecía que continuaba en el barrio san roque la más grande excitación que el teatro del crimen había sido examinado otra vez y que los testigos habían sido interrogados de nuevo pero todo esto sin éxito un post scriptum sin embargo anunciaba que adolfo levon había sido encarcelado aunque nada aparecía en él como sospechoso fuera de los hechos ya detallados dupin parecía singularmente interesado en el progreso de este asunto al menos juzgaba yo eso de su aspecto porque no hacía comentarios fue solamente después del anuncio de la prisión de levon que me pidió mi parecer respecto a los asesinatos yo estaba acorde con todo parís en considerarlos como un insoluble misterio no veía medio por el que fuera posible seguir la pista a los asesinos no debemos juzgar de los medios dijo dupin por esta apariencia de indagación la policía parisiense tan alabada por su penetración es astuta pero nada más no hay método en sus procedimientos excepto el método del momento hace una vasta ostentación de medidas y frecuentemente son también adaptadas al objeto propuesto que traen á la memoria á míster jourdain pidiendo su robe de chambre para oir mejor la música los resultados alcanzados por ellas son frecuentemente sorprendentes pero la mayor parte son efecto de la simple diligencia y de la actividad cuando estas cualidades son infructuosas sus planes se frustran vidoc por ejemplo era un buen conjeturador y un hombre perseverante pero faltando la instrucción se engañaba continuamente con la demasiada intensidad de sus investigaciones perjudicaba su visión contemplando el objeto de muy cerca podía ver quizá uno ó dos puntos con sin igual claridad pero procediendo así necesariamente no podía considerar el asunto como un todo de manera que hay algo que puede llamarse ser demasiado profundo la verdad no está siempre en un pozo los más importantes datos se hallan invariablemente en la superficie la profundidad reside en los valles donde la buscamos y no es sobre la cúspide de la montaña donde se la encuentra los modos y fuentes de esta clase de error están muy bien retratados en la contemplación de los cuerpos celestes arrojar una ojeada sobre una estrella contemplarla de lado tornando hacia ella las porciones exteriores de la retina más susceptibles que las interiores á las débiles impresiones de la luz es ver la estrella distintamente es tener la mejor apreciación de su brillo un brillo que disminuye justamente en proporción que la miramos más de lleno un gran número de rayos caen sobre el ojo en el último caso pero en el primero hay la más refinada aptitud para la percepción por una exagerada profundidad hacemos perplejo y débil nuestro pensamiento y es posible hasta hacer desaparecer á venus misma del cielo por un examen demasiado sostenido demasiado concentrado ó demasiado directo así en cuanto á estos asesinatos hagamos algunas consideraciones para nosotros mismos antes de formar una opinión respecto á ellos una indagación nos va á entretener encontré este verbo muy extraño aplicado de esta manera pero no dije nada y además le bon me hizo una vez cierto servicio por el que le estoy agradecido iremos á ver el teatro del suceso con nuestros propios ojos conozco á g el prefecto de policía y no tendremos dificultad en obtener el permiso necesario la primera parte de los crímenes de la calle morgue y 9 Gracias por ver el video.